Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias, por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre. Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escuchamos, escuchamos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios, Padre. Amén, amén, amén. Señor Dios, que manifiesta su poder de una manera agradable, sobre todo cuando otras personas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apreciándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo Jesucristo, que vive y reta, con tu hijo de la unidad del Espíritu Santo. Y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Puedes benditarse. El propio encanto, hace una crítica a la dirección de lo que nos va a presentar. Dios está aquí con nosotros, y nosotros lo que nos entiendo es probable que nos va a presentar. La lectura, y el libro del Corrector, Amén. Esto dice el Señor Todo Poderoso. Hay de ustedes, los que se sientan seguros de acción, y los que ponen confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre tiranes adornados con martir. Se reclinan sobre almohadones, para comer los cordelos del bebaño y las perneras, que no encotan. Canturlean al don del alba, leyendo cantantes como David. Se atriboran de vino. Se ponen los perfumes más costosos, que no se preocupan por las gracias de sus hermanos. Por eso le dan al despierto, a la cabeza de los campinos, y se acabará la orilla de los insolubios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia a los oprimidos. Él proporciona pan a los hambrientos, y libera el cautivo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia a los oprimidos. Palabra de Dios. Abre el Señor los ojos de los hielos, y alivia al agobado. Ama al Señor al hombre justo, y toma el colastero a su cuidado. Abre el Señor, que viene a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustentan, y trastornan los planes de vinilo. Reina el Señor eternamente Reina tu Dios porción Reina por sí Alaremos al Señor Que viene a salvarnos Las palabras de San Pablo de Villa y Roteo Son exhortaciones para los guantos Llega a una vida de la Escritura Lucha en el noble combate de la fe Y conquista la vida de ese hombre Y me doy una lectura De la primera carta de la Escritura de San Pablo a Roteo Hermano, tú como hombre de Dios Lleva una vida de rectitud Piedad, fe, amor Baciencia y mancelure Lucha en el noble combate de la fe Conquista la vida eterna que has sido llamado Y de la que hiciste cantar mi profesión Ante el numeroso testigo Ahora, en presencia de Dios Que da vida a todas las cosas Y de Cristo Jesús Que dio tan admirables testimonios Ante el consejo de Dios Que ordenan que cumplan fiel y reprochablemente Todo lo mandado Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo La cual hará conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano Rey de los reyes y señor de los señores El único que posee la inmortalidad Escapita en un alma Inacisible Y a quien ningún hombre ha visto Ni puede ver A él todo honor y poder Para siempre Palabra de Dios Palabra de Dios San Lucas nos previene Este libro que puede esconderte Que traje los bienes Cuando son usados irresponsables Es decir, cuando se olvida Ir al encuentro del necesitado ¿De quién? Aleluya 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 Jesús, el bien rico Se hizo pobre Para el de que se hagan Con su pobreza Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Con su Espíritu Vestida del Santo Evangelio Y del San Lucas Dios, el bienvenido El Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los paliseos Habiendo un verito Que se vestía De púrpura Es de las minas Y la mediana Especialmente cada día Y un envidio Llamando a la sal Que se hacía A la escala La casa Y viento de llagas Y alineando Llegarse Con las obras Que caminan De la mesa de Cristo Y hasta los perros Se acercaban A la mierda de las llagas Sucedió pues Que murió El vehículo Y los ángeles Llegaron Al ser de Abraham Murió también El vehículo Y no enterraron Estaba este En el lugar De castigo En medio De tormentos Cuando levantó Los ojos Y vieron lejos A Abraham Y a Lázaro Juntal Entonces gritó Padre Abraham Ten piedad De mí Manta a Lázaro Que moje El agua A la punta De su dedo Y me refresque La lengua Porque Me torturan Estas llaves Pero Abraham Contestó Y dijo Recuerda Que en tu vida Recibiste bienes Y las agregas De animales Por eso He gozo ahora De consuelo Mientras que tú Sufres tormentas Padre Abraham Entre ustedes Y nosotros Se abre un abismo Inmenso Que nadie puede cruzar Ni hacia allá Ni hacia acá El rico Insistió Le ruego entonces Padre Abraham Que mandes Alarse A la mitad Cuando quedan allá Cienco hermanos Para que les advierta Que no acaben También ellos En este lugar De tormentos Padre Abraham Le dijo Y en una adolescencia A los profetas Que los escuchen Pero el rico Replicó No Padre Abraham Si un muerto Va a decírselo Entonces Si se arrepentirán Abraham Repuso Si no escucha La adolescencia A los profetas No hay caso Ni aunque Resucite un muerto Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Bueno, vamos a empezar Con la segunda lectura ¿a quién está dirigida la segunda religión? a quien mordero ¿y quién es quien mordero? que mordero significa el que es Dios les pregunto ¿ustedes son uno de Dios? a los que es para ustedes la carta la carta es para todos ustedes ¿y qué nos pide San Pablo en esa carta? que mantenga el ser y el respetuoso a Dios ¿y qué es eso? en la fe no, en la piedad en la fe, en el amor en la mensaje y en la paciencia y además nos dice conquisten el cielo ¿quién dice a Jesucristo? ¿qué es lo que pasa? es lo que pasa porque el cielo no se conquista a base de rezos escuchamos a Amos en la primera lectura que nos dice algunos se sienten muy seguros en Sion y en el monte santo de Samaria que sí se refiere al templo Sion es el lugar donde está el templo y el monte santo de donde los samaritanos daban junto a Dios y canchurrean pensando que cantan como David ¿qué cantaba David? los samaritanos primero no pueden decir los que se sienten muy confortables con su religión yo creo en Dios como yo voy en vista como yo rezo como yo ya la hice segundo grupo se acuestan en vivanes a comerse las ovejas de su rebaño se ponen a calar a su asimático no pero dijo se asiorran de vino se ponen los perfumes más caros segundo los que están en confort no necesito nada tengo suficiente me mando de mi herida y estoy para todo dar y dice el profeta pero se olvidan de los que sufren se olvidan de los que faltan necesidad ¿alguien? y que dijo famoso esos que dan a la cabeza al desierto al desierto escuchamos en el avance de una historia que nos cuenta de su vida había un rico que panqueteaba espléndidamente y se vestía de fruta y de las pines panqueteaba todos los días y a la puerta de su casa yacía un mendigo llamado Lázaro cubierto de llagas que ansiaba comerse las sombras que tiraban donde le dio y que pasó con ese rijo terminó un lugar de tormentos ¿se acuerdan lo que dijo mucho? ¿qué les iba a pasar a los que no tomaban en cuenta el sufrimiento de los hombres? ahí está ahora ¿cuál era el nombre de hijos? ¿se acuerdan los hombres? ¿se acuerdan? ¿no tenía nombre? ¿no es pobre? bueno y entonces ¿para qué sirven los honores de este mundo? ¿no se cuenta? en este mundo hay títulos para los ricos en este mundo hay distinciones para los ricos y a veces al pobre no saben cómo se llama le conocemos a lo mejor el apellido ¿verdad? lo dicen el garrote ah bueno listo ya el garrote está recorriando pero en un número en cambio el otro es el licenciado el doctor el licenciado no vale no vale cuando uno tiene el corazón de Dios aquí el problema no es la riqueza aquí el problema es la actitud de su corazón el que tiene el que tiene duro e insensible entre más tenga peor le va porque los bienes materiales no más le sirven para aumentar su condenación porque le pesan y se va para abajo en cambio el que tiene un corazón compasivo y misericordioso los bienes le sirven para alcanzar la vida eterna no es que la vida eterna se compre con bien no pero si no los bienes los usos para hacer el bien entonces se transforman en tentanos para subir al cielo miren para ello el higiene es muy fácil se monta uno en un cobobal o en una recaladilla como el de la palita llega al palito no hay que hacer ningún esfuerzo pero para subir al cielo es una escalera y son de esas escaleras que no utilizan en los ectrófonos que son de cuernitas ¿verdad? esas escaleras son muy difíciles de subir porque se temen y es bueno y esta escalera está formada por dos lazos uno es la fe y el otro la esperanza y los pedan es la caridad las obras de caridad que vamos haciendo movidos por la fe y por la esperanza nos llevan al cielo ahí está el camino dice San Pablo conquista en el cielo ¿cómo? con buenas obras así de bien sin olvidarles de que sufre y de que necesita porque es muy fácil que pensemos que eso no nos toca mucho ah pues yo no vivo en una gran unción como el rico del evangelio ni manches de los pedidos ni tengo a un mendigo en la puerta de mi casa ah pues no va a venir está espérenme es que a veces el mendigo no está siquiera en la puerta de tu casa está dentro de mi casa ¿cuántas veces hay alguien de tu casa que necesita de tu calidad de tu comprensión de tu modo de tu cariño porque no siempre son limpiezas materiales y a veces despreciamos incluso de la propia familia a veces despreciamos a la familia porque hay una herencia que va a ir a la casa conozco infinitamente casos de personas que andan tirando durante años a su papá o a su mamá y sus hermanos ni sus cruces no ayudan en mi sentido que la mamá no nos parió a todos por igual y entonces ¿qué pasó? ¿por qué se les interesa a veces con los padres si alguien se abandona con el hijo? o incluso a veces hay padres que tienen pues una posibilidad de vivir confortablemente en lo material pero están solos y abandonados por sus hijos porque sus hijos no se han perdido porque no hay siquiera una pizca de gratitud hacia la espalda ¿cómo se llamaba el grito? igual igual no tienen nombre y los que no que no estén la calidad y la misericordia así estaban entre ellos sin nombre sin reconocimiento aunque hayan sido reconocidos por títulos y todo lo que quieran ellos también pero entre ellos no son reconocidos y nada que es cierto bien vamos a pedir a Dios nuestro padre que nos dé una fe que nos repita una fe que nos ayude a ser siempre mejores personas a tomar en cuenta al otro al que sufre al que necesita también vamos a pedir por los que no creen por los que no esperan por los que no aman especialmente a Dios y por aquellos que aunque creen un poquito y esperan un poquito no son capaces de amar a Dios porque su debilidad moral y explicar es tan grande que no se nos permite una serie que no se nos permite que no se nos permite que no se nos permite